En el campo principal no han parado de sucederse los partidos hasta llegar a las finales de las 3 de la tarde. Ha sido una oportunidad para que los equipos puedan competir entre ellos y también conocerse. Disfrutar, para los niños para disfrutar, porque muchos niños no tenían la oportunidad para jugar en partidos o en competiciones, entonces hoy es el día para competir, para disfrutar. El torneo ha sido patrocinado por una empresa que facilita becas a los deportistas para que pasen temporadas estudiando y jugando en Estados Unidos. Pues muy bien, la verdad. Hemos jugado bien en defensa, hemos tenido una oportunidad de tirar, aunque casi se mete, pero lo han fallado, pero hemos jugado muy bien. Porque llevo jugando desde pequeña y al fin y al cabo es mi pasión y me viene de familia. 200 jugadores y jugadoras han defendido los colores del Benarmadena International College, del English International, St. Anthony's College, Art Christian School, Aloha College, Lau de San Pedro College, The British College y el Swans International College. Bien, yo creo que hemos hecho muy bien, pero había una parte en la que una de nosotras se ha lesionado un poco, pero yo creo que vamos bien. Es una manera de pasar tiempo con mis amigas y divertirme un rato y un poco de desconectar de todo el cole y todo. ¡Gracias!